se me estaba entrando el agua creo que me voy a inundar que noche tan lluviosa muchachos bueno la idea de este video es me voy a dirigir hacia la montaña en este lugar puedo dejar el carro tranquilamente porque pues ya conozco a los dueños de las tietas de aquí abajo y los de aquí abajito también y pues ya les pedí permiso y les dije que iba a ir hacia la montaña pues a acampar hacia allá entonces espero me acompañen en este video para no sentirme tan solo vamos y vamos charlando por el camino bueno vamos a sacar las cosas bueno ahora lo que me está poniendo a pensar es que me va a llover se va a poner complicada la cosa lo que estoy llevando en la mochila aquí llevo como una espumita para dormir para acostarme allí la carpa las varillas y acá adentro llevo unos plásticos por si llueve ponerlo ahí encima aquí tengo la cámara para grabar cositas y pues con el celular creo que me está lloviendo y se me estaba mojando bueno pero vamos a hacerle sin pereza sin miedo y sin nada vamos a hacerle porque el objetivo de este video es llegar a acampar solo y contestar todas las preguntas que ustedes me están haciendo por Instagram listo entonces vamos para allá esto está listo estoy bajando un poquito la cuesta para seguir para después subir por este camino y ahí coger hacia arriba hacia la montaña allá quedó el carro les voy a ir con el celular en la mano porque si llevo la cámara me puedo caer o cualquier cosa es peligroso punto la daña el agua cada vez está más cerca así que voy a apurar un poquito el paso si ustedes pueden ver aquí se ve lloviendo por este lado y hacia acá está soleado las maravillas de esta tierra miren esa nube está pero cargada cargada de agua bueno ahí vamos muchachos ahí vamos vamos coronando vamos llegando si les está gustando el video hasta aquí no olviden suscribirse mi zapato está lleno de chusitos ahí todas estas cositas que cuando uno se va a acostar chusa lo bueno es como el crema frito sube a uno pero no se siente así tan pegajosa ah miren lo que me encontré no sé si me alcanza a ver me da miedo porque no sé qué clase de culebra sea estaba por aquí pero se fue hacia allá se fue por ahí rapidísimo apenas me sintió se echó a perder empezó a llover me da este plástico a la carne no sé si se alcanza a descuchar pero comenzó a llover y ahora sí se va a poner la cosa muy complicada ya se me están empezando a mojar la carpa what the fuck se me está mojando la cobija creo que me voy a inundar creo que me voy a inundar se me estaba entrando el agua me tocó salir a acomodarle la bolsa dios mío qué noche tan lluviosa muchachos no pude haber escogido otro día mejor que no estuviera lloviendo pero bueno ya estamos aquí vamos a empezar con el pregunta y respuesta ¿listo? no sé si alcanza a notar bien pero bueno este es mi tripode se ve bien porque se me está entrando el agua por aquí qué madre ahora sí seguido por toda bueno muy duro no sé si alcanza a escuchar lo que estoy hablando me va a tocar esperar un poquito para el pregunta y respuesta amor de madre el entran el campañando el entro el entro 346 minutos más tarde bueno voy a aprovechar que escampo un poquito para para decirles preguntas y respuestas porque es que como lleve tan duro y cae muy duro aquí en la carta ya la tengo empapada suena muy duro entonces no se escucha bueno por aquí tengo una pregunta de Diego 1143 vas a realizar foto con luz de drone saludos sector saludos Diego no no voy a realizar foto con luz de drone la idea de este video era acampar solo acampar solo y hacer esta dinámica de respuesta me pregunta hace guion esperanza vivirías en el campo o te quedas con la ciudad no yo prefiero mil veces el campo la verdad es que el sueño mío es que cuando ya esté más más de edad todavía cuando esté más de edad es vivir en el campo en la finca quiero tener tranquilidad me gusta la paz ¿en qué trabajas? bueno yo trabajo en medios audiovisuales realizo videos para empresas hago videoclips para artistas me muevo en todo el medio de lo que es fotografía y video manejo mi propia marca Farago Producer también soy apoyo de varias empresas ¿cuántos años tiene? ya voy por el cuarto piso ¿qué prefieres? foto o video personalmente me gusta más el video la foto es una pasión también pero entre los dos prefiero el video por aquí me pregunta Liliana ¿hay serpientes bravas? la verdad es que sí esta tarde que iba subiendo hacia acá inclusive grabé una no me acerqué mucho porque no sé qué clase de serpiente sea no conozco muy bien del tema de serpientes esto es una zona donde pueden haber y hay muchos animales más Juan Daza 11 hola Juan gracias por preguntar dice ¿qué lindo el valle? ¿cuántos días estarás en el campo? acá en esta montaña voy a estar de un día para otro hoy y mañana tempranito me voy porque ya con esta lluvia he estado tenaz Diego Diego Armando Restrepo me pregunta ¿dónde es eso? o sea ¿dónde estoy? es las montañas de Huacarí en el valle del Cauca cerca de un pueblo que se llama Santa Rosa de Tapias vamos para arriba Luzangela-bajo GM te invito a cenar gracias Luzangela seguro que voy a aceptar seguro que sí ¿qué has estudiado? bueno yo estudié una tecnología en producción de medios audiovisuales en el centro tecnológico industrial del SENA ¿qué te animó a tener un canal de YouTube? mi carrera es lo que hago para mostrar un poco más mi trabajo ¿youtube o Instagram? entre los dos prefiero YouTube ¿qué prefieres? andar solo o en grupo la verdad a mí la soledad muy poquitas veces me gusta estar solo o acompañado prefiero estar acompañado ¿cuánto mides? pues en la cédula colocaron 1.67 la verdad es que soy bastante chaparrito ¿cuál es tu hobby favorito? bueno mi hobby favorito es tocar guitarra una de las primeras cosas que aprendí cuando estaba muy jovencito yo fui a tocar guitarra y estuve en varios grupitos ¿te tirarías de un paracaídas? la verdad le tengo un poquito de miedo a las alturas yo creo que lo pensaría muchas veces ahí traté de contestar pues la mayor parte de de preguntas y saluditos a todos los que me han saludado por allí también gracias por ser parte de este canal activen la campanita para que se den cuenta cada que subo un video y gracias por por estar allí y acompáñame en esta aventura esperemos a que amanezca y les muestro el paisaje hermoso que hay aquí bueno muchachos dormiré un ratito a ver si puedo y nos vemos en el amanecer si Dios quiere son las 3 de la mañana son las 3 de la mañana y nada que puedo dormir si acabé de escuchar una bullita allá afuera y no me gustó nada una especie de animal entonces no sé si salir y cada vez lo escucho más cerquita yo creo que un animal me va a tocar salir pero ya siento el agua que está viniendo más hacia la montaña estoy escuchando el agua que está cayendo o sea que ya viene para acá otra me va a apapar y ya se me está mojando la camita bueno muchachos ahí les voy contando este era el vergajo que me está trasnochando ya son las 5 5 y 44 de la mañana y ya está amaneciendo va despertando bueno esto era a lo que me refería cuando les decía que quería que me acompañaran a ver esta hermosa vista del valle del cauca y se los presento ya que amaneció voy a contestar algunas preguntas que se me quedaron sin responder anoche como estaba lloviendo y todo el cuento pues laggy un bajo solís me pregunta no te da miedo estar solo en la noche de los animales y los roedores pues si da un poquito de miedo anoche sentí sentí mucha bulla por aquí cerquita pero pues me metí a la carpe como estuvo estuvo muy lluviosa la noche entonces pues solo salí dos veces a mirar porque escuché varias veces una fue un sapo que estaba aquí cerquita y por ahí lo grabé y otra fue un animalito no sé si era un zorro o un algún animalito parecido a un perro estaba por ahí entonces un poquito de miedo pero pues bueno ¿qué te ha motivado a seguir haciendo contenido? ¿cuál fue tu inspiración? bueno a mí lo que me ha motivado a seguir subiendo contenido es poder mostrar como al mundo mi trabajo entonces es chévere tener un canal de youtube porque fuera de que pones en práctica los conocimientos que he adquirido pues en el tiempo que estudié producción audiovisual me ayuda a mostrar un poquito mi trabajo inclusive mi canal me ha servido como reel o mi instagram para mostrar a algunas empresas el trabajo que yo hago entonces es una de las grandes motivaciones estar practicando ir aprendiendo ir mejorando para que los demás puedan ver este trabajo que hago bueno mi gente muchas gracias por haberme acompañado en esta aventura y si les ha gustado no olviden compartirlo dale like y nos vemos en una próxima oportunidad charolas chau